¿Qué es la caída del muro de Berlín? 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 ¿Qué es la caída del muro? ¿Qué es la caída del muro de Berlín? ¿Qué es la caída del muro de Berlín? Bueno, arranquemos con algo que me parece clave en este contexto. Profesor Durán, usted estuvo en agosto del año 89, 1989, recorriendo Alemania del Este. ¿Cuál era su sensación? Y se lo quiero preguntar en esta dirección. ¿Los ciudadanos común y corriente de a pie intuían que podía caer el muro de Berlín? Se lo pongo de esta manera incluso, porque recuerdo un discurso muy importante de Erich Honecker en agosto del 89, en el que decía que el muro duraría mil años. Sí. Mire, yo llegué a Alemania en el año 88, a mediados de año, en el verano del 88, y un año después me fui a vacaciones a Alemania Oriental y pude pasear por muchas ciudades de Alemania Oriental y conversar con mucha gente en agosto del 89. Y, por supuesto, el tema político era muy interesante para mí, conversar con los ciudadanos, con personas, con diferentes sectores sociales. Entonces, ninguno, absolutamente ninguno dio el más ligero signo de que la situación política en la República Democrática Alemana podría cambiar en el corto plazo. Eso fue una cosa que era un tema del cual no se hablaba, era un tema que la gente, si uno les proponía el tema, lo rechazaban porque sabían que no se podía hablar con libertad sobre ese tema. Y menos con un extranjero. Menos con un extranjero y todo el mundo sospechaba de cualquier persona porque podía ser un informante de la STASI, de la Policía Secreta de Seguridad del Estado, que informaban sobre los ciudadanos que tenían contactos con el mundo occidental, que tenían alguna política o alguna posición crítica respecto al régimen comunista. Luego era imposible hablar con ciudadanos sobre eso y nadie, nadie sospechaba, esto era en agosto del 89, que unos pocos meses después iba a cambiar toda la situación política del país. Me resulta inevitable preguntarte por una película de hace unos años que vimos que era La Vida de los Otros. Sí. Pareciera que estuvieran escribiendo algo como La Vida de los Otros. De personas que iban descubriendo poco a poco que su vecino, que su familiar, que su pareja, eso era tremendo, que su pareja de vida estaba siendo informante de la policía sobre las actividades que esa persona tenía con personas al otro lado del muro o al otro lado de Alemania. Son unas situaciones dolorosas, humanamente muy tristes, muy duras de vivir, de personas que se sintieron traicionadas por vecinos, amigos, familiares, porque eran de una política diferente a la del régimen. Profesor Rock Liron, quiero apuntar en lo que usted responde una pregunta que me parece clave, sobre todo por lo que ha pasado el último año con la reincorporación de Crimea en el ámbito ruso, con la discusión de Ucrania. Y porque quiero llegar a un país que usted conoce muy bien, que es Polonia. ¿Qué pasa en Polonia con la caída del muro de Berlín? ¿Cómo se siente? Porque además recuerda que es el año en el que el sindicato de solidaridad había adquirido ya una renombrancia política muy importante y estaba toda esta transición en el gobierno de Jaruzelski. ¿Qué pasa en Polonia con la caída del muro de Berlín? Ah, ok. Eso efectivamente, el contraste es radical con la respuesta que nos dio el profesor Durán. Porque en Polonia eso se veía venir. Incluso unos meses antes ya estaba el gobierno de Mazowiecki, el primer gobierno no comunista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin embargo, el elemento sorpresa estuvo en el sentido siguiente. Es decir, lo que se estaba hablando en ese momento era un gobierno no comunista, pero que de todos modos quedaría en la zona de influencia soviética y que quedaría como un poco amarrado a la razón de Estado soviética, para decirlo así, desde la perspectiva de la perestroika, por supuesto, pero estando todavía en la zona de influencia soviética, pero con una estructura de gobierno diferente. El caso de Polonia, ahí sí, de manera general, aunque las expectativas no se han respondido, en Polonia, pues, nostálgicos del régimen como hay en otros países y a veces en proporciones sociológicamente representativas, pues, es prácticamente nula. Y a pesar de que hay franjas de la población, pues, que están en estados de pobreza y que no se ha mejorado su situación realmente, en comparación con la época comunista o incluso en algunos casos se empeoró, queda el hecho de que nadie allá quiere el regreso del comunismo, empezando por los excomunistas. Presidente Frazón, mi querido Presidente Frazón, ¿qué más? Quiero preguntarle por algo que es muy poco conocido, por lo menos en nuestro ámbito hispano y latinoamericano, y es que de antemano, mucho antes de que cae el muro de Berlín, habían dos reacciones políticas muy fuertes frente a la posibilidad de la reunificación de Alemania, algo que al parecer Gorbachev había ya planteado en círculos muy cerrados de política internacional, y es que dos mandatarios, la primer ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente francés, François Mitterrand, se oponían de alguna forma, o parece ser que se oponían a la idea de que surgiera una Alemania reunificada. ¿Cómo se ve esto desde Francia, todo este proceso? La constitución, la nueva constitución de una Alemania fuerte, era para los políticos franceses en general un gran riesgo. Era retornar a configuraciones antiguas, en las cuales Alemania iba a ser la piedra en el zapato de Francia, o peor aún, su enemigo número uno. Para los ingleses, la situación es un poco la misma. Con la reunificación de Alemania, y también se veía, de una cierta manera, se proyectaba la salida de Estados Unidos del teatro europeo, era retornar a un equilibrio de potencias en Europa, un equilibrio histórico que había sido particularmente precario y particularmente generador de conflictos y guerras, donde teníamos por un lado a Francia, del otro lado a Inglaterra y finalmente a Alemania. Entonces, son temores, vamos a decir, históricos, al salir de un momento de congelamiento, un periodo de congelamiento muy extenso, de casi 50 años, en los cuales la política europea había sido liderada por Estados Unidos. Sin embargo, la posición del presidente francés de entonces, François Mitterrand, ha cambiado rápidamente, dándose cuenta que no podía luchar contra la historia, que la marcha de la historia ya se había iniciado, y qué mejor era acompañar este cambio que tratar de impedirlo, que hubiera sido totalmente imposible. Entonces, pasamos de una posición de radical oposición a una reunificación, a un acompañamiento al principio muy simbólico, pero real, y después a través de la Unión Europea, un acompañamiento tanto por parte de Inglaterra como de Francia, pero el resto también de los países de la futura Unión Europea, un respaldo financiero muy importante al proyecto de reunificación alemán. Eso ha tenido sus altibajos, sus éxitos, sus fracasos. Todavía en la actualidad, el este de Alemania sigue siendo la parte más pobre, con más desempleo, con también una tasa o un promedio de edad superior, porque los jóvenes del este van a trabajar en el oeste de Alemania. Entonces, todavía algunos problemas. Pero de una cierta manera, lo que los analistas o los gobernantes de Inglaterra e Europa temían, se produjo, se realizó. Alemania reunificada es la primera potencia económica, es el líder político, y en este momento, detrás cinco o seis años de crisis económica, vemos el papel, el peso, el papel de líder, de hegemón que ejerce Alemania en Europa. No, es que, preciso dejar de preguntar, porque lo que estás diciendo a veces suena como si uno estuviera leyendo algunos generadores de opinión, articulistas, desde que comienza la crisis europea de 2008 a hoy, una crítica fuerte a Alemania, y de hecho hay una especie de lugar común en el que muchos dicen Alemania consiguió con la crisis económica lo que no consiguió con las dos guerras mundiales, dominar Europa. Eso es tener un poco de mala fe, yo creo. No hay que olvidar, para mí está muy claro, Alemania no ha buscado el protagonismo político. Sus reformas, por ejemplo, en el ejército, que son herencias de la Segunda Guerra Mundial, han sido muy pequeñas, muy chiquitas, para no mandar tropas en el exterior, para no vender armas en el exterior, a pesar de que con el caso de Siria e Irak tengamos en este momento una pequeña modificación, pero son modificaciones por toques, sí, impresionistas. Pero bueno, hubo armas de alemanas en Croacia, hubo armas de alemanas en Eslovenia. Sí, 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 sí. Claro, obviamente. Bosnia. Obviamente. Hubo el servicio exterior alemán de inteligencia estratégica, se movió fuertemente en Yugoslavia. Sí, de todas maneras un gran productor de armas va a vender a mucha gente, y estas armas en algún momento van a ser utilizadas afuera del marco jurídico establecido. A mí me parece esto muy claro. La mejor manera de no tener armas en teatros de combate sería no producirlas. Aquí hay un problema de fondo, si se producen armas en algún momento se van a utilizar. Vuelvo con el punto que era la transformación de Alemania en líder europeo. Yo creo que el momento clave no ha sido la crisis, sino que venía de antes, con Schroeder y sus diferentes reformas a principios de los años 2000, que fueron reformas muy duras para la población alemana, que en un momento de relativo crecimiento económico, los diferentes jefes de Estado europeos, notablemente los franceses, se burlaban un poco de estas reformas políticas económicas que emprendía Schroeder. Y finalmente son las que permitieron al momento de la crisis a Alemania superar esta crisis relativamente simplemente y tomar este papel de líder. No fue la crisis como tal, sino vamos a decir de una cierta manera la tradición alemana de prever y trabajar con dedicación para prepararse para el futuro. Vicente, volvamos a 1989, y además lo digo porque publicaste al momento un artículo en el periódico El Tiempo que fue muy leído, muy comentado. Visto un poco, no solo desde la experiencia de Alemania del Este, sino un poco desde el mundo intelectual, desde la vida intelectual, desde los filósofos alemanes que conoces muy bien, ¿qué sensación había sobre la caída del muro? Bueno, lo primero fue una gran sorpresa de la rapidez con la que se dieron todos estos cambios políticos. Eso fue… a todo el mundo se vio sorprendido, todo el mundo lo deseaba. Yo creo que un cambio en un régimen tan duro, tan rígido, tan inflexible, era deseable por todos los estratos y todas las esferas sociales y culturales. Creo que hay una cosa que hay que destacar y es que hay una figura aquí muy importante que fue Gorbachev. Todo el mundo esperaba, y esa era la tradición en Hungría, en Chocoslovaquia, en Polonia, que cuando había movimientos en contra del régimen comunista la Unión Soviética interviniera, interviniera militarmente. Cuando empezaron a salir, a presionar los alemanes del este que se salían por la frontera con Hungría y se pasaban a Austria, y empezaron algunos movimientos dentro de la Alemania democrática a pedir que hubiera mano dura e impidieran la salida de ciudadanos. Hubo una declaración de Gorbachev en ese momento que fue clave, que dijo Rusia y la Unión Soviética no van a intervenir. Si los alemanes del este se escapan o se salen a la otra Alemania, incluso en algún momento dijo Gorbachev, si Alemania se unifica, ese es un tema que los mismos alemanes tendrán que resolver. Eso fue, a mi modo de ver, yo lo recuerdo así, el detonante, que el jefe de Estado, el jefe de gobierno de la Unión Soviética dijera que no iban a intervenir en la crisis de Alemania Oriental, era algo que cambiaba completamente la política de la Unión Soviética frente a la Europa Oriental. Y eso produjo que inmediatamente el gobierno de Alemania Occidental le pidiera al gobierno de Honecker, al gobierno de Berlín Oriental, conversaciones. Inmediatamente comenzó un diálogo, un proceso de intercambio, de exigencia. Hubo un movimiento ciudadano en Alemania Oriental muy fuerte, un movimiento cívico, un movimiento pacífico, en el cual la iglesia, la iglesia luterana, alemana y en general las iglesias, jugaron un papel muy importante, llamando a los ciudadanos a la vez a la calma, pero a la vez a la exigencia de sus derechos. La iglesia luterana alemana fue una iglesia muy comprometida con los derechos cívicos de las personas y los animó, les dio esperanza, les dio confianza de que podían reunirse en organizaciones cívicas, ambientales, feministas, de diferente tipo. Esas organizaciones se reunieron, cosa que estaba prohibida, que no estaba permitida, pero que ya era incontenible. Y eso lograron muchísimo, lograron primero hacerlo estos cambios de una forma pacífica. El gobierno de Alemania Oriental se temía en algún momento, podía intervenir en todas estas manifestaciones de forma violenta. Gracias a Dios no lo hizo, porque hubiera sido realmente una, como lo fue en Checoslovaquia, como fue en otros países, muy violento y con muchas muertes. Aquí no, aquí el gobierno entendió que esto era un movimiento incontenible y afortunadamente se dio en paz. Yo creo que se dio sin violencia, con una conciencia muy grande, muy extendida, de que estaban reclamando derechos cívicos y que esos derechos eran apoyados por la comunidad internacional sin restricción. Rock, nos quedan pocos minutos, pero hay algo que es sustancial preguntar en este contexto y es, esto fue una experiencia traumática para Europa, la construcción del muro, toda la historia que se detalló alrededor del muro. Fue una sensación eufórica la caída del muro y fueron transformaciones, como hemos comentado a lo largo de este programa, veloces, desde muchos cambios y muchos aspectos. Surge, y hay aquí un asunto muy interesante, pareciera que algunos apuntan a que resurge la idea de que Alemania encabeza la reaparición de Europa Central. ¿Qué sentido tiene eso? Es que hay que matizar y hay que poner en su contexto ese tipo de reafirmación, porque si uno piensa a un protagonismo alemán en la forma que el historiador y internacionalista Jacques Drou en un ensayo clásico hablaba de la hegemonía alemana, para hablar del periodo de 1870 a 1918, no, es definitivamente no en ese sentido. Porque una expresión paralelamente a lo que usted había ahora preguntado es que Alemania perdió la guerra, pero ganó la paz. Y la fórmula aquí tiene su sentido en que ya el protagonismo, el liderazgo de Alemania ya está en otra lógica que una lógica guerrerista que la caracterizó en buena parte desde su unificación en 1870. Pero por el otro lado, pues, era la afirmación de que no, pues, ya hubo más bien lo que se sintió, pues, a posteriori, un miedo a una invasión, ¿no? Es decir, ya, pues, trabajadores en búsquedas de oportunidades serían en Europa e incluso puedo contar una anécdota en ese sentido, que es la del filósofo rumano-francés, Emil Cioran, que cuando le preguntaron qué opinaba sobre la caída del régimen de Chalcescu, pues, él con su sarcasmo y su ironía habitual respondió que eso lo asustaba mucho porque ya le vendrían a fastidiar unos familiares de Rumania que vendrían a ver el tío en París, ¿no? Como pretexto, precisamente, para inmigrar, para buscar oportunidades. Es decir, el miedo a la invasión, que actualmente es un lema muy presente, pues, en los partidos de ultraderecha o ultranacionalistas de los países de Europa occidental. Mi querido Floreno, le tocó a usted el honor de cerrar el último minuto de este programa. Ups. Y había, y lo quiero cerrar además con una, pues, con un asunto que es muy interesante. A los 25 años de la caída del Muro de Berlín coinciden con los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Pero además hay una paradoja, decía un comentarista literario italiano hace poco, y es que se le da el premio Nobel de Literatura este año a Patrick Modiano, un francés encargado de sacar toda esta historia negra que a veces se suele negar de la persecución de los judíos dentro de Francia y todo ese montón de asuntos. Y dice, bueno, aquí se encierra una paradoja. En estas tres cosas hay una paradoja de fondo. ¿Qué significa para la Francia de hoy la relación con una Alemania reunificada que supera de alguna manera aparentemente de forma exitosa el Muro de Berlín que supera esa división durante una cincuentena de años? ¿Qué significa para Francia y qué significa para el resto de Europa esa Alemania vital? Más allá de lo que ya mencionamos de la crisis económica, digo, en términos culturales, en términos de capacidad de proposición, ¿qué significa esa Alemania de hoy? Una visión mía un poco externa. Es decir, ya no estoy viviendo en Francia desde hace algunos años, pero claramente vemos que el polo cultural, económico, político ha cambiado. Ya no hablamos tanto de París, sino más bien de Berlín. Entonces, en este sentido, obviamente, el orgullo francés está aguantando un poco. Pero para los franceses en general, esta relación ha sido particularmente marcada por las políticas de Estado. Las personas, los franceses en general, no tienen relaciones muy directas con los alemanes. Aquí hay un problema que es la barrera del idioma. Los franceses hablan francés y los alemanes, alemán e inglés. Entonces, para nosotros, los franceses son muy complicados. En términos económicos, aquí está la cuestión central. Socios primarios de primera importancia el uno para el otro. Y de esto, Francia no se puede pasar y al revés, Alemania no se puede pasar de Francia. Entonces, aquí, esta relación simbiótica, yo creo que es lo que va a liderar o a dirigir las relaciones entre Francia y Alemania en los años por venir. Eso que se salga o no se salga a Inglaterra de la Unión, que en este momento con este Camerón, que discusiones de derecha, ultraderecha, salir de la Unión. Yo creo que la relación central para la Unión Europea sigue siendo y va a seguir siendo la de Francia con Alemania en términos económicos, en términos políticos, de, como decir eso, de posicionamiento de Europa en el escenario mundial. Pero para mí, que he viajado mucho en mis poquitos años en el mundo, para mí la caída del muro de Berlín tiene más significación para el mundo entero que solamente para Europa. Finalmente, es una relación que vamos a decir histórica entre grandes jugadores del ajedrez europeo. Las consecuencias de la caída del muro de Berlín en la misma Colombia han sido para mí absolutamente tremendas. La apertura económica, la reforma de la Constitución en Colombia, todos estos movimientos políticos internos de Colombia no se pueden desligar del cambio estratégico general generado por la caída del muro. Y no solamente Colombia, obviamente toda América Latina, en general el reposicionamiento de China, la reorientación de su economía. Pues las consecuencias han sido, vamos a decir, drásticas, de pronto más profundas que cualquier guerra de imperialista, de colonialización en el resto de la historia. La cultura, el modelo económico del mundo se han unificado como nunca antes se habían unificado en estos 25 últimos años. Y para mí esto es lo más significante de esta caída del muro de Berlín. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico dedicado a los 25 años de la caída del muro de Berlín. El tiempo se nos fue realmente corriendo. Mucha historia y muchos relatos por contar, por nuestros invitados. Muchas gracias, profesor Florin, muchas gracias, Vicente, muchas gracias, profesor Rock. Muy amables por venir, muy amables. Gracias. Gracias.